Es decir, esa parte de pronto en todos los discursos que hemos escuchado del doctor Petro cuando se refiere a este tema no había quedado tan clara, exactamente esa parte del doctor Petro, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención y le dijeron, le hizo advertir que ahí había una alarma encendida con respecto a ese tema? ¿Cómo es eso la dependencia del petróleo venezolano? Pues Oscar, él nos hizo el siguiente análisis, somos vecinos de Venezuela que es la primera reserva mundial de petróleo, Estados Unidos está normalizando las relaciones con Venezuela y evolucionando hacia un levantamiento de muchas de las sanciones, eso va a permitir que llegue inversión a la exploración y explotación de petróleo en Venezuela que es realmente muy fácil de sacar ese petróleo según dice él. Y pues Colombia no necesita explorar más porque puede perfectamente con un tubo conectarse al petróleo venezolano y tener aprovisionamiento de petróleo sin ningún problema. A mí me parece que eso significa serios riesgos para la seguridad energética de Colombia y para la seguridad social de Colombia porque, repito, es el petróleo de donde nosotros obtenemos los recursos para que el Estado y el gobierno puedan invertir en programas sociales de asistencia a la gente más vulnerable de nuestra sociedad. ¿Con esos términos exactamente? Con esos términos vamos a conectar a Colombia con un tubo con Venezuela para aprovisionarnos de petróleo, por eso no necesitamos explorar, todo el petróleo ya está descubierto en Venezuela y pues no podemos depender del petróleo venezolano en Colombia, pues eso es una irresponsabilidad porque Colombia tiene que garantizar su seguridad energética, su aprovisionamiento, porque está en riesgo, repito, no. Gracias por ver el video.